Para nosotros el tema de la recuperación de los espacios públicos significaba una estrategia integral para caminar en la reconstrucción del tejido social de nuestro municipio. El gran reto que teníamos era cómo lográbamos enfrentar un problema social muy grave en un municipio que tiene una alta migración que se convirtió durante mucho tiempo en un municipio dormitorio, en donde no hay vida comunitaria, en donde no hay sentimiento de pertenencia. La política de espacios públicos se tenía que convertir en el eje de la acción del gobierno para que la gente hiciera suyo el territorio, se generara un sentido de comunidad y de pertenencia mucho más sólido. La política de rescate de espacios públicos ha sido uno de los grandes éxitos de este gobierno. Son muchísimos los ejemplos que tenemos de intervenciones en este tipo de lugares. Y hoy, poco a poco, con estos nuevos espacios que se convierten en referentes de la comunidad, creo que vamos fortaleciendo el tejido social de nuestro municipio. La obra emblemática es el proyecto de Chivabarrio, o Centro Comunitario del Valle, por muchas razones. Porque es la más grande, porque está en el centro de la zona más poblada y en donde hay más problemas de todo el municipio, en la zona valle. Es un ejemplo porque tiene el componente deportivo, el componente de recreación, tiene el componente social con el proyecto de la Fundación Children y tendrá en unos días más, en unos meses más, el proyecto cultural con el Centro de Arte Urbano que vamos a empezar a construir. Pero como en Chivabarrio hay muchos otros ejemplos, más de 100 millones de pesos invertidos para construir espacios deportivos dignos en las zonas más pobres de Tlajomulco, o el programa de recuperación de parques en fraccionamientos, o hasta el programa de recuperación del camellón en la carretera Chapala o en la avenida López Mateos, son programas que al final de cuentas tienen un impacto no solamente en términos de imagen urbana, sino insisto en términos de que la gente pueda apropiarse, que la gente los haga suyos, que los cuide, que los mantenga limpios, que se sientan orgullosos de lo que su gobierno ha hecho. Esos espacios son precisamente, insisto, para fortalecer el sentido de comunidad y que yo espero que la gente los use bien y que sea una pequeña aportación a este esfuerzo en el que hemos concentrado una gran atención, que tiene que ver con la idea de que Tlajomulco sea un municipio con un tejido social muy sólido. Tlajomulco